Bueno, estamos en San Carlos Centro, junto a Paola Jontor. Paola es la titular de PELO, Salón de Peluquería. Una firma que tiene... ¿Cuánto tiempo ya, Paola? ¿Cómo te va? Un gusto. ¿Cómo andás? Buenas tardes, como a Freddy. Sí, estamos acá. Va a ser cinco años, este año de noctubre, que abrimos la PELO. ¿Que comenzaron cómo? ¿Habías hecho una capacitación, un perfeccionamiento? Sí, en realidad, cuando abrimos la PELO, en realidad, sí, ya tenía como cinco años de peluquería. Ya fui haciendo todos los cursos, bueno, me fui llevando unos cuatro o cinco años perfeccionarme y eso. Y bueno, a poquito fuimos abriendo cimientos, gracias a mi marido, que esto siempre era a par conmigo. Y bueno, abrimos de cinco años en el local de la PELO. ¿Y anexaron productos de venta vinculados a, no sé, a belleza personal, a shampoo, tinturas y demás productos netamente de peluquería? Claro, después arrancamos con la pelu, digamos, en servilla y después fuimos anexando todos los que es venta, digamos, de productos de crema, shampoo, ampollas. Bueno, mis clientas ya todas las conocen, pero por ahí a las que no conocen, puede acercarse y eso, porque la verdad que son muy lindas, digamos, muy buenas cremas y por ahí son con precios accesibles y eso. Son productos sueltos, digamos, que yo no voy envasando para la cuestión de los costos. Sueltos de buena calidad y ahora, además, algo de regalería. Sí, sí, ahora hace poquito también, con idea de mi marido también, bueno, para ver qué podíamos agregar al local, se nos fue ocurriendo, digamos, de regalería, de precios accesibles de 500 pesos colitas y bueno, un montón de cosas, hay hinchitas, bueno, ya un poco vas a dar un patallón de todo eso. Pero bueno, la idea es que la gente sepa que poner para los alimentos de cumplan y esas cosas, tenemos una variedad para de todo precio. Muy bien, ¿dónde está el Salón de Pelos? Estamos ubicados en San Martín, 2530, San Carlos Centro. Bien, ¿y trabajan con múltiples formas de pago o solamente efectivo? Sí, trabajamos efectivo, trabajamos débito y trabajamos con las tarjetas locales.